Ahora veamos en segunda de Samuel 21, segunda de Samuel 21, porque vemos que, ¿Quién cree el que acabó con los gigantes? El que acabó con los gigantes fue el hombre con la inauguración de Dios, el rey también. En otras palabras, los gigantes habitaron este mundo donde tú y yo vivimos mil años. Mil años habitaron los gigantes en este mundo, y el que los acabó fue el rey David. Dice el segundo de Samuel 21, 16, Isbí de Nodo, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce, y quien estaba seguido con una espada nueva, trató de matar a David. Versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Goff contra los filisteos, entonces Sinecai, Usatita, mató a Sabe, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 20, después otra guerra en Goff, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Versículo 22, estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gal, o sea, estos cuatro chiquitines, eran hermanos de Goliat, y lo que más me impacta cuando comencé a descubrir esto, es que cuando David, en el primer Samuel 17, se enfrenta a Goliat, recogió cinco piernas, y las echó ahí en su bolsa, en otras palabras, de alguna forma, David le estaba diciendo a Goliat, que tengo para ti, para tus cuatro hermanos también. Sabía que tenía cinco hermanitos, en el Espíritu, estaba dando una forma, pero ahora le digo, si me salen tus cuatro hermanitos, me los echo también a los cuatro, en el nombre de los ejércitos. Estos gigantes, lo más interesante, es increíble que estén registrados en todas las culturas, sumerios, babilonios, menos persas, griegos, egipcios, todas las culturas hablan, los griegos, por ejemplo, hablan de los titanes, y precisamente estos gigantes vivieron, cuando fueron edificadas, las pirámides de los mayas, y las pirámides de Egipto. Hace aproximadamente cuatro mil años, cuatro mil quinientos años. Fue cuando todas estas construcciones, las pirámides de Egipto, amados santos de Dios, damas y caballeros, hasta este momento, las pirámides de Clos, Kefren y Giserino, las pirámides de Giza, ningún antropólogo, ningún arqueólogo, ningún sociólogo, nadie puede decir quién las construyó, ni cuándo tiempo tienen de antigüedad. Nadie puede decir, nadie entiende quién movió piedras de 10 a 15 toneladas de peso. No entienden cómo es posible que la cubierta, piedra caliza que tienen las pirámides, tenga un material impermeabilizante, que haya soportado hace más de cuatro mil años, vientos, tormentas, rayos, granizo, etcétera, etcétera, y no haya ninguna erosión, no haya ninguna penetración del material que usaron estos hombres que fueron detrás de los egipcios, que les transmitieron el conocimiento, y que cargaron esas piedras. Ninguna piedra de 10 toneladas de peso que forman, y tienen más de 2 mil piedras de las pirámides. Estamos hablando de más de mil toneladas de piedras de peso. No hay en más de 100 kilómetros alrededor de Egipto ninguna piedra de ese papel. ¿De dónde las sacaron? ¿Cómo las llevaron? ¿Cómo las construyeron? Los ingenieros, actualmente mecánicos del siglo XXI, dicen, aunque tuviéramos taladios, y aunque tuviéramos carros y grúas, como construimos los edificios, nos llevaría por lo menos 100 años a haber construido estas pirámides, con instrumentos modernos, de la ingeniería mecánica moderna. Entonces, todas estas cosas que aparecen, nos damos cuenta que los ángeles caídos tienen la intención de transmitirnos conocimientos científicos a los seres humanos de hierbas, de medicina, de cosas astronómicas, etcétera, etcétera, como por ejemplo, los brujos, como Jim Dixon, en 1960, cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy en la ciudad de Dallas, una mujer llamada Jim Dixon, dos semanas antes, fue a CNN y les dijo, veo sangre en Dallas, van a matar al presidente Kennedy. Cuando lo mataron, ella se hizo famoso, y dijeron, esta mujer es profeta, ¿cómo es posible que haya visto dos semanas antes que mataban a Kennedy? Bueno, después de que ella profetizó eso, el 90% de sus profecías jamás se volvieron a cumplir. Y en el Deuteronomio hay una ley, en la Biblia que dice, que si un profeta habla y no se cumple el 100%, no es de Dios. O sea, Satanás puede hacer que una persona profetice una cosa de vez en cuando, como nos tratamos también otro profeta satánico, y muchas cosas que han aparecido en la historia, pero nadie puede poner en orden al 100% de la historia, como lo pone la Biblia, por el Dios de los cielos. El Dios y el Padre Jesucristo es el único que puede predecirnos el futuro con una exactitud absolutamente incomovible. ¿Cómo es posible que estas piedras que pesan 5, 8, 15 toneladas, de dónde las trajeron, quién las transportó, cómo pudieron los mayas, sin telescopios, sin calculadoras, sin computadoras, cómo pudieron calcular, cómo lo hicieron, nadie, es inexplicable, es sobrenatural. ¿Qué pasó con el triángulo famoso de las verduras, entre Miami y Cuba, que han comprobado, verdad, que parece que es una de las puertas del infierno? La Biblia dice que en el centro de la tierra está todavía el Sheol, ya la parte del paraíso, cuando Cristo a los tres días se llevó a todos los cautivos y se quedó en el centro del infierno, en el centro de la tierra todavía está el infierno, y tiene puertas, como sabemos, en Apocalipsis 9, y se le envió al ángel la llave del abismo, o sea, una puerta con llave, y salió de dentro de la tierra, salieron todos los demonios que están en el abismo, a la tierra, para poder atormentar a los seres humanos. Todas estas cosas comienzan a lograr sentido cuando venimos a la Biblia. ¿Qué relación existe entonces todo esto en el 2012 y que se va a acabar el mundo? Bueno, hay cuatro puntos importantes para terminar. Número uno, la Biblia dice, Apocalipsis 12, que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo, no sabe cuándo, pero sabe que cuando comienzan a suceder las cosas que están sucediendo, va a comenzar a tratar de aumentar sus ataques contra nosotros. Y esto es lo que ha producido la apostasía de la Iglesia, que está profetizada en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos y el cristianos. No está hablando de Cristo del amor del mundo, está hablando del amor entre nosotros. Y ahorita hay Iglesia contra Iglesia, pastor contra pastor, cristianos contra cristianos, compitiendo unos contra otros, etc., etc., nos estamos volteando los cañones entre nosotros mismos. Qué triste, ¿verdad? Que comencemos a creer que mi Iglesia es la mejor, pero los pentecostales son estos, los bautistas son estos. ¿Sabes una cosa? Somos el cuerpo de Cristo y miembros, los unos de los otros. Y debemos amarnos y soportarnos y tolerarnos como Cristo nos amó desde la cruz. Y no solamente las iglesias que tienen 10 mil o 15 mil miembros son las iglesias de éxito. Hay iglesias que el pastor tiene seis discípulos en las montañas de México y a los indígenas y van a sentarse junto a Cristo, porque lo que Cristo va a premiar no es la multitud, sino la fidelidad. Y cuando lleguemos al cielo cuando lleguemos al cielo no me voy a decir Cristo ¿cuántas almas ganaste? ¿Cuántas iglesias con carpetas persas y catiles franceses pusiste en tu iglesia? ¿Y cuántas construcciones de 25 millones de dólares como hay iglesias ahorita que son catedrales ya no son iglesias? Son catedrales ya de millones de dólares. Dios no nos mandó a construir nos mandó a ganar y a edificar las almas a matar misioneros al mundo entero y a sostener a misioneros. Eso es lo que debe ocuparse los fondos de una iglesia en sostener a misioneros en matar a levantar pastores en matar muchachos a todo el mundo a predicar el Evangelio. Cuando lleguemos al cielo no dice Cristo ¿cuántas iglesias construiste? ¿Cuánto hiciste? Cuando lleguemos al cielo solo una pregunta una pregunta no va a ser Dios. uno hace una pregunta y es esta ¿cuánto te pareces a mi hijo Jesucristo? ¿Cuánto del carácter de mi hijo quieres ser tu vida? ¿A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos? ¿Hay en ti cada vez más humildad? La humildad es la más grande característica de un hombre y de una mujer de Dios la humildad y la mansedumbre yo cuando llego a un lado a los pastores les digo si es una cosa usted me invitó yo tengo autoridad en México y en mis iglesias pero cuando me invita alguien a predicar yo me pongo bajo la autoridad del pastor que me invita ¿por qué? porque tenemos que aprender que no estamos sujetos unos a otros yo no puedo llegar y pues que no te de cinco estrellas y mañana a las ocho queso con coca para desayunar y por el otro así que los predicadores demandando es increíble le estoy diciendo la pura verdad o a por el pavo verdad casi lo mandan a embarazos no tenía muchas veces para comer y se te han puro sin caballos y ahora pues si no me mandan en business class pues no voy y si no me tienen en este desayuno o si no escuten cinco estrellas ni me invitan tampoco bola de mercenarios hijos de Moloto Satanás sabe que le queda poco tiempo y que cosa va a hacer va a tratar de impedir por todos los medios que Cristo regrese porque Satanás sabe que cuando Cristo regrese se acabó su tiempo como siärtas o a 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 Gracias.